En este vídeo de hoy voy a intentar hablaros de manera compacta, es decir, de manera más rápida, para explicar todas las criaturas conocidas de la saga de Kingdom Hearts hasta ahora. Así que sin más dilación, vamos a empezar por los más recurrentes hasta los últimos que aparecieron en Dreamtime Distance y luego los compararemos todos juntos para que veáis el porqué de cada uno. Dentro vídeo. Empecemos con los sin corazón. Estos son los enemigos más recurrentes del juego y los primeros en aparecer. Sus formas suelen ser similares a las de unas sombras acechantes con unos ojos brillantes de color amarillo o dorado, los cuales prácticamente es la manera más rápida y sencilla de reconocerlos. Se sabe que estos seres cuando más oscuridad tienen presente en el lugar donde combates contra ellos o donde aparecen, más poderosos suelen ser. Se les ha visto de muchos tipos y muchas variantes y los sin corazón están en la búsqueda de diferentes corazones en ausencia de los que portan ellos. Digamos que al atacar a una persona y conseguir matarla, el corazón de esta persona se escapa de su portador, con lo cual nace un nuevo sin corazón. No se ha visto en sí qué pasa cuando ocurre este momento. Quizá los sin corazón entre ellos se reconocen como tal y luego el instinto ese que tienen les hace irse a por más corazones. Sin embargo, tengamos en cuenta que existen casos especiales como el de Ansem, el buscador de la oscuridad, el cual pues era tan fuerte su voluntad que mantuvo su forma humana y sucumbió, bueno, mejor dicho, controló, en lugar de sucumbir, el instinto que tenía ante los sin corazón. Lo cual diríamos que mantuvo esa forma humana que tiene y por eso él podía controlar a sin corazones menores. Por lo cual se podría decir que su jerarquía es bastante similar a la del más fuerte maneja a los más pequeños. Hay que tener en cuenta que los sin corazón son intangibles ante las armas convencionales y solo pueden ser dañados por armas con potencial mágico o por la propia llave espada. Cuando los sin corazón son destruidos, emergen los corazones que han consumido, lo cual pues se ve como ese destello rosado que sale hacia arriba en los videojuegos cuando acabas con estas criaturas. Los incorpóreos Los incorpóreos serían la contrapartida de los sin corazón y de hecho solamente con comparar los símbolos se nota bastante, ya que es el corazón invertido, pero algo más delgado y bastante más puntas. De hecho, los huecos que tiene el corazón representados en la parte de abajo significa prácticamente la ausencia de eso. En Kingdom Hearts 2 debutaron estos seres y a pesar de que los enfrentas en primera instancia, siendo inmunes a ataques convencionales y sobre todo por el hecho de que puedan ser dañados solamente por la llave espada, hay que tener en cuenta que una vez aparecidos se generó bastante confusión. Estos enemigos en Kingdom Hearts 2 representaron la parte más recurrente dejando un poco de lado a los sin corazón. Aunque sí que es cierto que los sin corazón volvieron de nuevo como enemigos, se mantuvo ese punto en el que tenías que enfrentar tanto a sin corazón como a incorpóreos. Cuando se crea un sin corazón, nace un incorpóreo al mismo tiempo, ya que el sin corazón nace de la propia oscuridad que tenía la persona en su corazón y sucumbió ante ella. Sin embargo, lo que sería el cuerpo vacío más el alma que queda en su interior separada del corazón da lugar a esta criatura. Con lo cual, cada sin corazón emerge con un incorpóreo. Mientras exista uno, existirá el otro. Sin embargo, acabar con uno no significa que el otro acabe. Existen unos incorpóreos especiales los cuales han mantenido y retenido sus memorias así como su forma humana. Estos serían la Organización 13 y son los antagonistas durante las secuelas de los primeros Kingdom Hearts. Estos, al parecer, tienen armas las cuales están basadas en prácticamente sus poderes. Todos tienen una X en sus nombres, quizás debido a las capacidades que les otorgó Semnas también. Y estos incorpóreos se aliaron con el objetivo de conseguir corazones para poder conseguirlos ellos mismos. Ya que prácticamente sus creencias no tienen corazón. Sin embargo, mucho más adelante se demostró que el hecho de que los incorpóreos de la Organización 13 no tuvieran corazón es mentira. Ya que pudieron demostrar algunas emociones. Lo que implicaría que esa parte se va regenerando con ellos. Pero el hecho de esas creencias y esas ideologías les hizo creer lo contrario. Con lo cual, tenían que acabar con sin corazón para conseguir acumular corazones hasta lograr el Kingdom Hearts. Los Nescientes Estos son los enemigos que aparecieron en Kingdom Hearts vs Sleep. Es decir, al principio de toda la serie. Y estas criaturas, a pesar de que son bastante similares a los sin corazón. Sin contar las apariencias algo metalizadas. Y el hecho de estar basados mayormente en armas y armaduras. Además de tener colores en plan a los sombrios. Tirando también a colores como rojo, negro, gris, azul, etc. Los Nescientes suelen ser enemigos bastante extraños. Y de hecho se desconoció totalmente su origen hasta el final del mismo juego. En los que se revela que en realidad los Nescientes son extensiones del propio Vanitas. Uno de los antagonistas del propio juego. Y estos son creados y comandados por él. El cual se ha demostrado que un personaje pueda crear un ejército bastante numeroso de estos. Si bien no son infinitos ni son tan grandes como los sin corazón o los incorpóreos. Y de hecho no están relacionados en este punto. Una cosa que se ha destacado sobre estos. Nescientes es que parece ser que están hechos y compuestos de energías negativas. El destruirlo no ha provocado ningún efecto. Ya que no se vea que Vanitas se debilite con el hecho de los Nescientes. Pero si que sabe que si Vanitas absorbe a todos los Nescientes. Este aumentará más su poder. Con lo cual destruir los Nescientes quizás solo sea hacer más fuerte a Vanitas o debilitarlo. Son cosas que todavía no se han demostrado hasta ahora. Oniridos. O comesueños. Estos son en parte enemigos y aliados. Del Kingdom Hearts 3 Dream Dog Distance. Vale. Estas criaturas son originarias de los mundos dormidos. Unos mundos los cuales fueron los que por acciones de Ansem el buscador de la oscuridad. No pudieron regresar a lo que sería la superficie debido a que quedaron sucumbidos en la oscuridad. Pero al parecer están protegidos por unas extrañas barreras que impide que los sin corazón ingresen en estos mundos. En su lugar estas criaturas son los que moran en sus lugares y pueden ser creados por distorsiones así como de los propios sueños de las personas. Las criaturas positivas están luchando contra las negativas. Es decir, los Nescientes luchan contra los Terror. Los Nescientes son estas criaturas así adorables, peluchitas, con símbolos de más o positividad en los ojos. Y son bastante poderosos. De hecho, cada uno tiene una especie de contraparte, de lo cual se diría que cada Luciente tiene una contraparte del Terror. Los de las formas Terror son los enemigos y antagonistas de lo que sería el propio juego. Mientras que los Nescientes serán tus aliados y son los que puedes tú reclutar para hacer frente en tu aventura y conseguir ir avanzando. No se ha visto que exactamente sean controlados por algo, simplemente aparecen, emergen y tienes que combatir contra ellos. El destruirlos no parece ser que provoque nada negativo, sino que parece ser que se establecen partes del mundo dormido las cuales han quedado distorsionadas por algún efecto. Si te ha convencido el vídeo y quieres que hable algo más sobre lo complicado de Kingdom Hearts en general, ahí estaré. Podéis ponerlo en los comentarios y apoyar si te ha convencido. Muy buenas y hasta la próxima.